La felicito, señora, ya estará satisfecha. No habrá boda. Regina, Regina, ¿estás bien? Sí, tía. ¿Qué pasó, hija? Mauricio me acaba de decir que suspendieron la boda. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Pero por qué? Por favor, tía. No quiero hablar de eso ahora. Está bien, hija. Tranquilízate, Laura. Tranquilízate. Hija, ¿tú sabes qué pasó entre Mauricio y Regina? ¿Qué pasó de qué? Acabo de ver a Mauricio y me dijo que se suspendió la boda. ¿Qué? ¿Qué? Que no habrá boda. Pues esa es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo. Ay, hija. Francamente, yo no entiendo por qué esa decisión. Ay, mamá, ¿qué importa el motivo? Lo importante es que terminaron. Ahora nos corresponde a nosotras evitar que se reconcilien. Buenos días, señor. Buen día. Un policía lo está esperando en su oficina. ¿Un qué? Un policía. Es el comandante Reina. Viene a investigar lo del accidente del señor Rentería. ¿Desde hace cuánto tiempo conocí al señor Rentería? Aproximadamente cinco años. Y tengo entendido que además de socios, eran amigos, ¿no es así? Así es. Ya veo. Bueno, como era rutina, señor Padilla, ¿dónde estuvo usted anoche entre las siete y las siete y media? Estuve cenando con mi novia. Si quiere, le puedo dar el nombre del restaurante. Gracias. Gracias, pero por el momento eso no será necesario. Señor Padilla, como amigo del señor Rentería, me imagino que usted conoce muy bien a su esposa. ¿Sabe cómo era la relación entre ellos dos? No, 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 no sé gran cosa. Mire, Leandro y yo casi no hablábamos de nuestras vidas privadas. ¿Por qué me lo pregunta? La señora Rentería me comentó que ayer precisamente, ella y su esposo tuvieron una discusión muy fuerte. Y que por esa razón él decidió irse de su casa. Eso no lo sabía. Bueno, pues, por el momento es todo. No quiero quitarle más tiempo. Estamos a sus órdenes. Hasta luego y gracias. 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 Martina. No hay nadie que conteste el teléfono en esta casa. Bueno. Comunícame con Regina, por favor. Mira, Regina no quiere hablar contigo, Mauricio. ¿Ya creíste que te ibas a salir con la tuya? Pues ya viste que no fue así. Olvídate de Regina porque entre ustedes todo se acabó. No, 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 no. Estás muy equivocada. Solamente tuvimos un pleito como cualquier otro. Pues de mi cuenta corre que este sea el definitivo. Por lo visto te estás recuperando muy rápido de la muerte de tu amigo. Hasta creí ver una sonrisa en tu cara. ¿O no? Para ti todo lo que hago está mal. Pero ¿cómo que la cancelaron? Si faltan solo dos días. Ya lo sé, padre. Por eso vine. No sé qué hacer. Mira, hay que cancelar la ceremonia, el banquete, devolver los regalos. Ay, Dios mío. Yo que usted no me precipitaría, doña Berenice. No estoy tan seguro de que este rompimiento sea definitivo. Pues yo deseo de todo corazón que sí lo sea. ¿Y por qué terminaron? No lo sé. ¿Usted cree que Regina se haya enterado de lo que hubo entre Laura y Mauricio? Ay, ni Dios lo quiera, padre. Buenas tardes. Anselmo, ¿qué haces por aquí? ¿Te olvidaste que hoy es miércoles? De veras tienes razón. Es que todos los miércoles jugamos ajedrez. ¿Cómo le va, doña Berenice? Bien, gracias. Hasta luego, padre. Me tengo que ir. Sí, que Dios la acompañe. Y por favor, téngame al tanto de lo que ocurra. Así lo haré. Con permiso. ¿Qué pasó, Anselmo? ¿Qué le hiciste a doña Berenice para que se portara tan seria contigo? Ay, Juan. Si yo te contara. Pues para eso son los amigos. Y las partidas de ajedrez. Sí, claro, sí. No, no, por mí no te detengas. Sigue tocando. Ya sabes que no me gusta tocar delante de la gente. ¿Quieres que te deje sola? Me da lo mismo. ¿Qué pasó, Regina? Me dijo mi mamá que terminaste con Mauricio. ¿Por? Por lo que haya sido. Tú ya debes de estar muy contenta. Eso me aconsejaste, ¿no? Que terminara con él. Pues sí, pero no puedo estar contenta sabiendo que tú te estás muriendo de tristeza. ¿Y quién te dijo que estaba yo triste? Tú, Saks. Solo lo tocas cuando estás melancólica. ¿No me vas a platicar? ¿Para qué? Ay, Regina, yo te conozco perfectamente. Y sé que algo grave debe haber pasado para que tú y Mauricio se pelearan. ¿Me lo quieres contar? Bien. Pues yo también tengo mis problemas. Imagínate cómo estoy por la muerte de Leandro. Yo siempre te he contado lo que me pasa. ¿Y por qué no haces tú lo mismo? Platícame qué fue lo que pasó. A lo mejor así te sientes mejor. No hay mucho que contar. Simplemente tuvimos un desacuerdo. Me di cuenta que vemos las cosas de diferente manera. Y si esto es así, ahora que somos novios, no quiero imaginarme lo que pasaría ahí estando casados. Gracias. Por eso decidí suspender la boca. Qué curiosa es la vida, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, las dos perdimos a nuestras parejas. Y doña Berenice lloró, lloró desde la iglesia hasta aquí. Álgame Dios. Pues qué penitencia le pondría el padre Juan, tú. Uy, penitencia la que tiene con su hija Laura. ¿Quién sabe qué relajo se armó? Que la policía ha estado hable y hable por teléfono. Sí, ¿verdad? Yo también recibí algunas llamadas. Oye, Salomón, ¿y no te has dado cuenta lo que hablan por ahí en el coche? ¿De lo que está pasando? No, nadie dice nada. ¿No? ¿Y tú, Juana? ¿No te ha comentado nada? ¿Doña Martina? No, esa vieja estirada es incapaz de soltar prenda. Lo que sea de cada quien, es rete leal. Sí, pero ya ni la muela. Porque nos tienen ascuas. Yo por ahí escuché que ya volvieron a tronar la señorita Regina y el joven Mauricio. Ay, ya ni les creo. Trenan cada lunes y martes y luego se contentan en el fin de semana. Uy, pues sí. Pero si eso hacen ahora que son novios, ¿cómo se irán a pelear cuando se casen? Pues ustedes dirán lo que quieran, pero no habrá boda. Ya hasta el anillo de compromiso se lo regresó al hombre. Uy, estas Catrinas son rete dignas. Yo que voy a andar devolviendo chico anillote. No, no, no. ¿Y qué harías tú con él? Ah, pues venderlo. Pero eso de la policía, sí que está muy raro. ¿Qué caramba andarán buscando?